Música Música Una cachama Música 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 La quea, la cantama. Dile mi gente, esta vaina como me puso al tígelo acá. No, una mañana. Pura Cachama. Aquí está mi mamá, que fue la que nos hizo el favor de hacernos el almohadrecito. Y bueno, estén muy pendientes que el video está buenísimo. Gracias. 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 ya llegan y le quitan las conchitas y se engancha el anzuel y las deja unos guindaditas y ya se las eva y después con misma visita esa las no pero aquí es lo que hay mire 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 aquí hay otro una anguila eléctrica que llaman es un propio comelón una carnada pero especial oye bueno parece que aquí que hay una carnada pero de las propias pues no es un amarillo pero pero si es para un amarillo esa es la especial que hay mucha calorita en este tiempo tararila guabina dormilón mire mi gente miren ahí cerquita en los comentarios como la llaman en su país mi padre bendito nos vamos a jondear al suelo donde será el paso ala no 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 vamos a proceder a soltar los animalitos otra vez si fue la primera siempre habían caído 4 vayan y reproduzcan y como no saben reproducirse casi aquí vamos a proceder ya meter las marotas ya aquí metimos la no se suelte compa metimos la caña brava vamos a guindar con caña brava vivito y todos los muertos reyes de carne amarilla que le vamos a meter a esa, tengo que meterle como un roncho pequeño que hay ahí ah metales de purito ajá, ese es el propio bien por encima que nos quede vivito el ronchito si, no, eso toca estar revisando mi gente de pirañas de la pesca no olviden suscribirse al canal no se que estamos en youtube en facebook, en twitter en white, en instagram nos pueden ayudar compartiendo los videos nos ayuda a amigos vamos a ver ahí el niño a la señal En la revista, tenemos pesca aquí, veníamos a estar rayando y parece ser que cayó un pescado. Uy, mucha belleza de raya, goón. Miren, miren esa belleza de raya, mi gente, tan bonito el color, ¿no? Ya no miran como por acá. Creo que se está soltando la cola. Venga, cuidado. ¿Ese fue? Sí. Ya, bueno, menos mal, mi gente. Ahí liberamos la ratita. Mi gente, parece que tenemos pesca. Parece que tenemos un buen pescado allí porque lo escuchamos ya que allá, yo no sé si alcanzan a mirar que se mueve la cinta. Allá se mueve la cinta. Allá se le mira. Una sierra. ¿Una sierra o un tarono? Una sierra. Ah, sí. Uy, una belleza de sierra, pero una belleza de sierra, mi gente. Mire, y la sierra cae con pepa también. Sí. Mire. Ya que la ves. Mira. Una sierra. Una sierra. ¿Esa es de la buena? No. Una sierra, mire. Qué belleza de sierra. Se fue, se fue, se fue el agua. Se fue el agua, se fue el agua, se fue el agua, se fue el agua, mire. Esta es la ruta. Esta es la ruta. Ajá. Le va a volver a meter una uva ahí. Sí. Listo. Maquiavélica. Listo, listo. Gente, parece que tenemos pesca. ¿Se dejó venir? Sí, se dejó venir. Un yaque, un yaquecito, un yaque. Un yaque, un yaque, un yaque. Uy, Dios mío. Gracias a Dios porque estábamos con algo mal. Mire. Qué belleza de yaque. Mire, mi gente. Listo. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios ya tenemos lo del desayunito mañana. Esta es mucha belleza de yaque, pariente. Bueno, mi gente, parece que tenemos pesca. Venimos y revisamos y volvimos a acarnar. Y cayó un pescado, no sé si será una cachama, puede ser una sierra, un yaque, bueno. ¿Alguna vaina es? Rebeza. Párelo. Párelo, párelo. Qué pesca buena. Una sierra. Ay, una sierra. Una mariana, pariente. La más himblada que le escucha esa mariana. Se marchó. Se fue en la sierrita. Métale otra jova aquí más. Vamos a ver cómo es que está metiendo esa jova. Está así trampeadita, con sabor a jova, pa' qué. Bueno, mi gente, aquí vamos a saliendo a revisar los primeros de la mañana. A ver qué nos pegó. Amaneció el río más bajito hoy. Vamos a revisar primero aquí por el Casanare y después nos venimos aquí por el San Ignacio. Vamos a revisarla bonito yo. ¿Qué será? ¿Un pacú? No es sino que apenas No es sino que apenas Mire, es que vámonos para la casa Vámonos para la casa a desenredar esos animalitos ¿Qué sacaría? No, un chorrosco De aquí desde lejos lo miramos quedó tirado a más brazos que un hogado yo Sonríele a la cámara Venga la foto Venga la foto ¿Lista la foto? Ya, lista la foto Bueno mi gente Vamos a ir a guindar ahorita un... ¿Qué lleva ahí en ese tarro? El nombre de nuestro señor es un príncipe Un chico de maíz partido para las palometas Mire, llevamos maíz partido para echarle las palometas No olviden suscribirse al canal Acuérdense que estamos en Youtube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Kawai Bueno Casi en todas las redes sociales Para que nos ayuden, nos colaboren, compartiendo los videos ¿Qué está haciendo ahí? Ay Le ando un poquito la pepita y cuesco Para que bote olorcito Y se le deja aquí un poquito de conchita Para poderle enganchar el... El anzuelo Vean Para ver si jodemos un pacuete Bueno mi gente Así se deja amarrado para... Para las cachamas La pura flor de agua Y eso es chirimoya, no? Manirita Manirita Vean Bueno Bueno mi gente Parece 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 ser que llegamos al primer anzuelito Y hay un pescadito Pero esta mas enredado Esta enredado Dije otro yaque No le dije? Otro yaque Mucha belleza yaque mi gente Mire Ya es de nosotros Eso es Mucha belleza Mucha belleza Súbalo compa Mire esta belleza yaque Gracias a mi dios Parece ser que Debajo de ese palo Hay un pescado Parece ser Se mira como blanquear allá Una cachama, una cachama, una cachama Mire mi gente la cachama Mire la cachama Mire la cachama Miren la cachama Miren la cachama Miren la cachama No, esta viva Miren la cachama Ay gracias mi dios señor No esta muerta Esta muerta Aca yo ahora vi si temprano Esta muerta la cachama Esta grande ya se la mostramos mire, mire mire esa belleza de cachama gracias a mi Dios desenganchala adiós bendito logramos sacar esa cachama mire, mucha belleza de cachama gracias a mi Dios bueno mi gente bueno mi gente estamos desayunando echando caldo de chorrosco ¿cómo estás el caldo? de lo máximo como para recaljar bueno mi gente les vamos a mostrar como se pela una cachama porque la cachama normalmente no se escama como un bocachico o bueno como cualquier otro pescado de escama si no toca es cortarle sacarle como ella tiene una escama como un sobrecuero más bien en la escama ¿no? bueno mi gente allá arriba en una ramita que hay parece que hay un pescado o sea parece no hay un pescado no sabemos que es pero se mueve esa rama con toda la gana ¿oyó? uy una cachama es una cachama a liste si quiera que se para acá compa usted va a este lado y póngala aquí póngala por aquí ahí claro es una cachamota póngala por aquí mire mi gente mire 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 esa belleza el cachama mire esa belleza el cachama mire 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 gracias a mi Dios sale pa'lante David mire esa cachamota mire 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 mi gente mire la belleza el cachama buena gracias a mi Dios Señor bendito mire mi gente mire esa belleza el cachama uy gracias a mi Dios Señor bueno gracias a mi Dios Señor que blanquea una cachama uy una cachamota suavecito suavecito despacito está quien se chinga suavecito suavecito uy por fin uy eso está pero bonita gracias gracias Dios Dios estaba que se chingaba oye por el puro labio por el labio que hay que no despeguenlo eso es mucha belleza de animal uy está grande bonita uy eso escucha uy eso es mucho animal un gracias a mi Dios y fue el puro labio vea estaba ya era que se despedía oye gente tenemos pesca aquí tenemos pesca no sabemos que es pero pero tenemos mucha belleza de sierra eso es pesca si esta si es de la copora hay que dejar esto que las sierritas abunden un poquito porque casi no hay cristian pesca 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 señores que es que es que es como una gata es una gata o un ciego parece que es un ciego un ciego miren mi gente que belleza de ciego bueno mi gente les vamos a mostrar aquí unos pescaditos están amarraditos que se hizo esta grande miren 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 esa media pata ahí por uno esta bonita esta bonita esta bonita mucha belleza este es del negro vamos a mirar aquí el otro a ver el guilletico álgelo álgelo oh eso si es maraca Si, pero bájalo bien, agóyelo aquí para mirarlo bien, nada más que lo voy a hacer. Téngase, téngase. ¿Qué se hizo? Te lo puedo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Esa es mucha belleza, Toruno! Miren, miren. Vamos a mostrarle otro que hay allí. Dale para allá, Crispanchín. Este está como un poco más pequeño. Pero es más brincón. Este es un paletón, mi gente, miren. Miren, ese es un paletón o cabodiacha. Dejenos en los comentarios, en su país, en su región, ¿cómo lo llaman? El famoso paletón o cabodiacha. Mirenlo. Mirenlo, mi gente. ¡Qué belleza! Yo creo que con esto... Mirenlo, mi gente. Los Los L optimismos. Tal vez tienen un paletón final. Bastiánle. Mirenlo, si losмерosos del que souran BLAA. Gracias por ver el video.